En la fiesta de Camacho Estaban todos borrachos Cada vez que Camacho da una fiesta Corre el vino gran orquesta Pero faltan las mujeres Entre el humo y las miradas algo ambesta Toda la barra protestan porque no hay con quien bailar Cruzo por las alas recorriendo el espinero No aparecen ni Cristina, ni Susana, ni Raquel Tocan a la puerta, voy corriendo a ver quién es Que se vuelvan a su casa, sigan un cacho En la fiesta de Camacho Como sobran los muchachos En la fiesta de Camacho Como que aspiran muchos machos En la fiesta de Camacho Corría un pinto barato En la fiesta de Camacho Estaban todos borrachos Ya probé de todas las bodegas El que mejor me llega Es este caverné Me entoné Saqué a bailar a una Pero era el negro luna Tomándose un perné Y así entre los vinitos La gozamos a granel Charlando con Carlito Con el Gigi Juan Manuel Tres de la mañana Se retira en el trofé Uno a la casa Yo me voy para el burdel En la fiesta de Camacho Como sobran los muchachos En la fiesta de Camacho Con las minas Muchos machos En la fiesta de Camacho Corría un pinto barato En la fiesta de Camacho Estaban todos borrachos Dale Pepe Ahí nomás ¡Hey! En la fiesta de Camacho Como sobran los muchachos En la fiesta de Camacho Con las minas Muchos machos En la fiesta de Camacho Corría un pinto barato En la fiesta de Camacho Estaban todos borrachos Ya me voy Corría un pinto barato 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 Gracias por ver el video.